¿Qué es un santuario? Estamos acostumbrados a los refugios de perros y gatos. Pues sí, uno se acostumbra a ayudar a los perros y a los gatos. Somos conscientes que les podemos hacer daño, que sufren, y bueno, pues, creamos esas protectoras para estos animales en específico. Bueno, hace tiempo mi transformación de... Yo comía carne, como mucha gente, bueno, fue poquito a poco, no fue de un día para otro, tomando conciencia de qué había detrás de todo eso, de consumir carne. Yo amo a los animales, o sea, yo si amo algo yo no le puedo hacer daño. Es una cuestión de principios y de ética. Bueno, pues, me hago vegana y con el tiempo, pues, yo tenía esta inquietud, yo me dedico al arte, yo soy restauradora, hago otras cosas, pero siempre tenía esa duda de hacer algo por los animales de una forma directa. ¿Por qué es como hacer un santuario? Porque mira que es difícil, o sea, no es nada fácil. Este proyecto no es fácil. Hay muchas cosas que tenemos que ir poquito a poco solventando, porque, como dijo Miriam anteriormente, incluso tenemos permisos como explotación animal, cuando lo que estamos haciendo es salvando a los animales. Explotación animal. Entonces tenemos que firmar documentos y enfrentarnos a eso directamente, que es muy desagradable. Pero bueno, yo confío que con el tiempo, y de hecho todos los santuarios que existen hoy en día en el país, se están juntando para poder hacer ese cambio a nivel administrativo, o, sí, viene siendo administrativo al fin y al cabo. Y yo confío en que se logrará. Se logrará que el santuario animal sea algo libre de sufrimiento y que llegue a todo el mundo este concepto de lo que es un santuario de animal. Santuario, mucha gente lo relaciona con la religión, el rezo, no, no, no. Santuario, se podría decir que es porque esta vida que nosotros rescatamos va a llevar una vida libre, sin sufrimiento, digna. O sea, es un espacio que es de ellos. O sea, cuando una persona va a visitar un santuario, lo primero que nos dicen es, de la puerta para adentro es el hogar de ellos, hay que respetarlos. Si alguno siente miedo, por favor, no acercarse. ¿Por qué? Porque es su casa. Es como si nosotros vamos a casa de cualquier persona y somos violentos, alzamos la mano, no, 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 no. Esos animales que están en ese santuario, que son animales de granja, la mayoría, tienen que ser respetados, como son respetados las otras personas, los niños u otros animales a los que estamos acostumbrados a respetar. ¿Por qué el santuario? Pues, porque se ve tanto maltrato, tanto abandono, pero injustificadamente, de estos animales de granja. Bueno, sin hablar ya de lo que son las explotaciones extensivas, o la gente que incluso tiene en su casa, pues sus gallinas o sus ovejas, que al fin y al cabo cogen en Navidad y las maten y se las comen. O tienen la pata rota y les tuercen el cuellito y venga, que ya la gallina no sirve, o el corderito nace con una malformación y lo matan porque no pueden ir a una explotación o no ser o pueden vender al carnicero o X persona. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos animales? ¿Por qué no tienen un sitio como un refugio de perros y un refugio de gatos? No es aquí. O sea, se han formado estas asociaciones. A nivel nacional son jóvenes, tendrán cinco años la más antigua. Cinco años para seis. O sea que estamos todavía en ese proceso de dar a conocer a la gente que sí existe una opción para estos animales que también sufren. Para el cerdo, para los caballos que ya la gente no los quiere porque son viejos, después de haberlos explotado toda su vida. Para esos terneros que les quitan a la madre o los abandonan en el campo porque necesitan que la madre dé leche para que él no chupe de la ubre, para no quitar la leche que nos bebemos nosotros. Que no tenemos ninguna necesidad de tomar leche de vaca. Porque, aparte, a nosotros nuestras madres nos dio la leche cuando nacimos, ¿no? ¿Por qué tengo yo que quitar la leche a un ser que tiene todo el derecho a darle la leche a su propio hijo? No a nosotros. Es una cuestión cultural, de costumbre. Nosotros somos veganos y aquí nos tienen. Yo tengo analítica y yo estoy perfecta. O sea, tengo fuerza, vamos, venimos, ilusión. O sea, yo me siento estupendamente. No hay necesidad de esta masacre mundial. Porque es que además hay una sobreexplotación, siempre lo he dicho. O sea, los supermercados, ¿cuántos kilos de carne, huevo, tiran porque no se venden? Pero, señores, producción, reducción, reducción de explotación. No, a ver, pensar que el mundo entero se va a volver vegano, vegetariano. Bueno, es una cosa difícil, ojalá yo viva para verlo, pero no creo. Pero se puede disminuir el consumo de producto animal. Si no hay demanda, no hay oferta. Y muchas muertes injustificadas de estos seres disminuirán, pero millones, millares e infinitos a nivel mundial. Bueno, pues todo esto, el por qué yo, pues sí, porque les quiero dar una oportunidad a estos. A estos seres que no tienen otro sitio donde ir, sino la tierra. Porque los asesinan. Están mal, están enfermos, no pueden servir para la producción, los matamos. No, tenemos estos sitios que son como refugios de perros y gatos, donde los podemos llevar, cuidarles hasta el último día de su vida. De una forma bonita, que se la merecen, digna, y tratarlo como todos nosotros. Eso es todo. O sea, es un proyecto, es el proyecto de mi vida. Me está acompañando Lina Jurado, porque sí, bueno, se ha montado en este carro también, un carro difícil de llevar, pero lo vamos a lograr. Hay varios santuarios, en Cataluña hay tres, en Galicia hay otro, en León, en Madrid hay dos, en Cádiz, Extremadura creo que hay otro. Hay, hay varios. Si buscáis en el ordenador santuarios animales en España, van a ver, se pueden meter en YouTube, en las páginas web, y van a poder ver cómo funcionan estos santuarios internamente. Bueno, con esto, pues, nada, este es el proyecto que tengo. El proyecto se va a realizar en Tarragona, o sea, se va a hacer físico en Tarragona. ¿Por qué en Tarragona? Yo he intentado, yo vivo aquí en el Cazar hace unos años, he intentado buscar terrenos cercanos, pero hay, hace cuatro años, hay una nueva ley, que es la ley CEPA, que es de protección de aves. Entonces, claro, en estas tierras, que son terreno rústico, no, a ver, los santuarios tenemos que edificar una casa para que los fundadores vivan en el santuario. Nosotros tenemos que estar las 24 horas dentro del santuario, con excepción de momentos puntuales de rescate. O sea, nosotros nos podemos trasladar a nivel nacional a rescatar en una llamada que nos hagan. Mira, hay un, se volcó un camión de gallinas, santuarios, todos corremos a rescatar a las gallinas vivas, a las enfermas, a las que están, que puedan sobrevivir. ¿Por qué en Tarragona? Pues, ah, bueno, por lo del, esto, los permisos. Esto de la nueva ley CEPA tiene muchas limitaciones. Entonces, o es por altura, que no podíamos edificar más de, creo que son seis metros, si no recuerdo bien, o por vivir dentro. Entonces, claro, ¿cómo vamos a tener nosotros un santuario donde vamos a cuidar a los animales que vienen enfermos? Porque todos los animales, todos, el 99%, o vamos a poner el 95%, porque a lo mejor hay corderitos o cosas que nos podemos encontrar, o un pecerro o una vaca que está bien, bueno, pues la tenemos. Pero el 90% de los animales que llegan a los santuarios vienen en condiciones bastante graves. O sea, lo primero que tenemos que hacer es llamar al veterinario y ponerle en tratamiento. Claro, los tratamientos los tenemos que hacer nosotros, con ayuda del veterinario. Tenemos que darle calor al animal, o tenemos que inyectarle, o tenemos que hacer X. ¿Qué pasa con los terrenos que queríamos por acá, por Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, incluso Castilla y León? Problemas de eso, de poder realizar el hogar para todos, o sea, tanto para los fundadores como para los animales. Fuimos caminando, caminando, caminando por el territorio español y llegamos a Tarragona, donde parece que sí, bueno, parece no, sí se puede hacer ese espacio donde los fundadores vivamos allí y podamos cometer, o sea, llevar a cabo el proyecto. Como sabéis, el santuario se va a llamar Alma Libre. Ya hemos abierto una página en Facebook, que es Santuario Animal Alma Libre. Próximamente, con ayuda de mi compañero Sergio, que lo dejo aquí enfrente, estamos terminando legalmente todo lo que es la documentación para poder abrir una cuenta, para empezar ya a recaudar fondos porque el terreno ya lo tenemos. O sea, ya es nuestro, o sea, alquilado con opción a compra, por supuesto, porque comprar ahora no podemos, y tenemos que empezar a vallar. Lo primero es vallar para que los animales no se escapen, porque los animales van a estar al aire libre, o sea, tendrán sus establos para dormir, pero durante el día ellos estarán a sus anchas. O sea, el cerdo estará en el barro tomando el sol, las ovejas, las gallinas, de noche se recogerán. Se me fue el santo al cielo. Es que cuando me pongo a hablar yo... Eso, lo del... Lo primero es el vallado, el vallado, y luego los establos para los animales. O sea, eso es súper importante. Si no tenemos una infraestructura adecuada para tenerlos, pues no lo podemos tener. Entonces, toda ayuda, toda colaboración. Estoy súper contenta. Hoy es un día muy especial para mí. Es mi primer evento del proyecto del santuario. Les agradezco muchísimo la asistencia. A todos los que han colaborado, han dado su granito de arena. En el cazar, bueno, tape barril, chachara con preslava. Las dos tiendas de animales también nos han dado cositas para poder vender. Asociación Descorchando, todas las chicas han estado geniales. Me han ayudado muchísimo, me han dado mucho ánimo. Cal, que son los chicos que, bueno, mi compañera Miriam, Sergio, Gema, que pertenece a Galgos... No, la casa con Galgos. Que nos va a donar, por cierto, el picoteo ahora a las 7 de la tarde, que va a estar buenísimo. Salchichas sin maltrato animal. Buenísimo. Sí, está muy rico además. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, imagínense todo el rastrillo que tenemos, que hemos vendido ya, pero todavía nos queda muchísimo. Gracias a todos, de verdad, estoy emocionada porque es el primer evento, ha habido muchísima captación, no. Sí, la gente se ha acercado mucho, ha participado, y la verdad es que yo estoy feliz. Espero poder seguir adelante por ellos, todo por ellos. O sea, mi vida, nuestra vida dedicada realmente a ellos. para darles realmente lo que se merecen, que es una vida digna. Un abrazo. Aplausos. 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 Aplausos.